Un saludo, este es el video de la fase 1 reconocimiento curso salud oral presentado por Brandon Moncayo, mi grupo es el 33 La importancia del sistema estomato-humnático a partir de la relación que tiene con el cuerpo humano Habría que responder unas preguntas orientadoras A, que entiende por sistema estomato-humnático Es un conjunto de órganos y tejidos que permiten comer, hablar, pronunciar, masticar, sonreír, respirar, entre otros Está ubicada en la región craneofacial En una zona limitada aproximadamente por un plano frontal Aquí podemos ver una imagen Está compuesto por labios, lengua, dientes, encías, mejillas, paladar, amígdalas, orofaringe, glándulas, salivales, el piso de la boca, frenillos, maxilares, ganglios, linfáticos, senos paranasales, articulación cráneo-mandibular Así como huesos, huesos, pues los músculos y la piel del territorio orofacial La pregunta B ¿Cuál considera usted sea la razón más importante entre el sistema estomato-humnático y el cuerpo humano? Bueno, pues aquí puse unas imágenes y lo más importante es brindar la habilidad de comer, sonreír y por varios estudios la postura corporal ¿Le parece que este tema es importante en su conocimiento? Justifique su respuesta Me parece que es muy importante ya que ayuda a conocer mejor las causas de algunas anomalías Y poder acudir a un odontólogo o fisioterapeuta para que se encargue del problema que se puede tener Muchos de los padres no tienen conocimiento Y pues de la importancia de las partes del cuerpo Y pueden llevar a sus hijos a tener problemas en sus cuerpos Aquí como podemos ver en la imagen de arriba Que se puede tener este tipo de problemas que es la mandíbula un poco salida Conociendo un poco más del tema ¿Considera usted que ha presentado alguna alteración en su cuerpo por causa del sistema estomato-humnático? He tenido una leve hinchazón para dormir con todo el peso en el cachete En esta parte más o menos Donde se encuentran algunas glándulas O eso es lo que me dijo la ortodoncista Como tengo brackets pues puedo decir que mi calidad de vida ha mejorado Siento que tengo más fuerza al mascar Mis problemas orales casi desaparecieron Mi mandíbula cada vez tiene una correcta postura Entre otras cosas Con respecto al texto leído A mi madre les diagnosticaron bruxismo y escoliosis Ya que estos dos tienen que ver por el desbalance del cuerpo Gracias por su atención